¡Suscríbete al canal! La gente hace 25 años que se trae la vida y leúa Y como si se llama la escuela de la cultura La gente hace 23 años. No, no es la husbanda. No fuera de su familia. Sólo para decir al mundo. en inglés o pú ver el pú gáhygú múja ni el ríos de liré vélhame jule el pígú jale dibu gú doc págirán y son mén múú lehkúan y a mí pú o pán y pepí pú dibu colegi en base jiós pú júle cuán buíkú mí el pígú doc pí yúkú lehkú 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 a mí pú pí 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 e ropa pí 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 pú lehkú 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 ¿u a었어 la teakú lehkú lehkú múúgiffa dibu gú La primera vez que es el alimento de las personas que utilizan una gran cantidad de cosas que hacen. La primera vez que haces es el alimento de las personas que hacen las personas. ¡Gracias! y no hablan de mascarillas, sino que no hay problemas. Yo no puedo creerlo y no puedo creerlo, pero no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo y no puedo creerlo. Yo no puedo creerlo, pero la gente no puede creerlo. Masa Ayanu nuene, mumva vano Irak Mue Eropa ikung, Müana di ette iran link ma aani ni mamasa mueane Gua mpue mua pepideirema si mi Maasa watta lima nalina gwa mpuegare opa ni pepimi Nyúne yege ingeda borbolokole mueseré doleri man捐 mub proleame Gua mu javerni mu tan ninna mu laena gohala sa eropa thaa anini bu mabani dolerak Dopaikipule nyú uhani bueire aimua upo ingue aani nine gwemi En Europa, vizemos al en X- appearance, hemos salgo a Oficien вigh que vivimos. Hemos ya el arte como llamar para intentar tener una cttro huisado, como habilitados con agua que tenemos masostrittos dentro de esta fiesta, pero estamos hablando de que esa unidad lo vinimos claros она lo passede así que se ab culpa de Elearth disipula en api maryoma ba de lima nabuja pica jane pez maryumina ero ya li subú de ajá ingán camina nene maryoma erupígui mozmano que gusinia vanyo me abran por la que paraíso hay que lo que anjo en la imunia vanyo ma doberio psa inga pula sinia vanyo me inga sinica ingle ya no me pereme que haga berlín a tabulico ni me erupígui pereme que el ingame singa ingle abran la nenea maryoma lazaro muñeza niña niña toa inga abran la si ubeo niña a ua abran mozmano ya que jude pereme que jude neneo taliga y Tienes que las personas que nos dejo en la red son de las personas que nos dejo estos años de su red inexpersezidad. Las personas que nos dejan que salen a la gente. Las personas que nos dejo en el departamento son de la ciudad, y nuestras personas que nos dejan de ganar en peligro, y nos dejan la騎as de80 años. pero pido maliwa a tope caniwaja na erupina o ne ali na ero gere wama simbama to herrugia ni na o ne a lindya kere na taongerani ma simbama a ninyo mi abran doberi ufpun mene ingene doberi ufpun pa nne moño me a cabrigue tura lo sane a mene lasaru jupagujabige obelke yuji humo tomahana pekde na paguponake lasaru enane veer polo o ne na nye no taliro gera alibiricampo la ninyo minge lasaru sin indigo masandigul a la zona de la zona de la zona de la zona. Si quieres pasar tu vida, tú eres crítico por la zona de la zona. La zona de las razones de tu zona puede ganar la zona de la zona.